¿Sabías que el 7% de toda la electricidad que producimos se pierde en los propios cables? ¿Alguna vez te has preguntado si se puede hacer algo para que tus aparatos, como por ejemplo tu ordenador, no se calienten tanto al funcionar? Estos problemas se producen por un fenómeno que hasta ahora se pensaba inevitable, que es la resistencia eléctrica. Pero estamos investigando un tipo de material que podría cambiar esto para siempre. Los superconductores a temperatura ambiente. Estos materiales son capaces de conducir electricidad sin ningún tipo de pérdida y si los encontramos, cambiaríamos por completo nuestra forma de usar la energía. La búsqueda de estos materiales no es solo una curiosidad científica, no es algo exclusivo de instalaciones como el CERN. Estamos hablando de una tecnología que podría transformar totalmente cosas como el transporte, las comunicaciones y hasta la forma en que alimentamos nuestras ciudades. Y aunque parece algo lejano o incluso imposible, los últimos avances nos indican que estamos más cerca que nunca de hacerlo realidad. Todo comenzó en 1911 cuando el físico Heike Kamerling-Owns descubrió que el mercurio perdía toda su resistencia eléctrica al enfriarlo a temperaturas muy cercanas al CERN absoluto. Con este hallazgo ganó el premio Nobel y marcó el nacimiento de la superconductividad. Durante décadas solo concebíamos que estos materiales funcionarían a temperaturas extremadamente bajas, lo que limitaba enormemente sus aplicaciones prácticas. Los científicos siguieron investigando y en los años 80 dimos un gran paso adelante. Encontramos los superconductores de alta temperatura. Aunque alta temperatura significaba 196 grados bajo cero, pero era un paso gigantesco. Por primera vez se podía utilizar nitrógeno líquido para enfriar estos materiales, algo infinitamente más barato y práctico que el helio líquido utilizado hasta ese momento. La clave de la superconductividad está en un fenómeno llamado los pares de Cooper. Cuando enfriamos ciertos materiales, sus electrones se reorganizan. De alguna forma podríamos decir que se medio alinean y forman parejas que se mueven sin resistencia, como si estuviesen patinando sobre un hielo que está absolutamente perfecto. Este comportamiento cuántico es lo que permite la conducción perfecta de la electricidad, pero conseguirlo a temperatura ambiente está siendo un desafío monumental. En 2020 llegó un avance que nos abrió los ojos. Unos investigadores crearon un material que mostraba superconductividad a unos 14 grados y medio. La mala noticia era que necesitaba presiones extremadamente altas para funcionar. equivalentes a encontrarnos justo en el núcleo de la Tierra. Aún así, demostró que la superconductividad de temperatura ambiente era posible, aunque las condiciones generales no sean condiciones ambiente. Y en 2024, un equipo internacional dio otro paso crucial utilizando grafito como base para crear un nuevo tipo de superconductor. Este avance es especialmente prometedor porque el grafito, a diferencia del grafeno, es abundante y muy barato, lo que podría hacer que la tecnología fuese mucho más accesible si se desarrolla completamente. Vamos a profundizar en todo esto. Los superconductores actuales ya nos han cambiado el mundo, aunque sea de una forma un poco limitada. Los usamos, por ejemplo, en los equipos de resonancia magnética de los hospitales, donde tenemos potentes imanes superconductores que nos permiten ver el interior del cuerpo humano con un detalle que, honestamente, es asombroso. Pero mantenerlos a temperatura consume enormes cantidades de energía y de recursos. Un superconductor a temperatura ambiente eliminaría todas esas limitaciones. Por ejemplo, en el campo de la energía podríamos transportar electricidad desde parques solares situados en mitad del desierto hasta ciudades lejanas donde difícilmente ven el sol sin perder un solo vatio por el camino. Los cables superconductores actuales ya existen, pero son increíblemente caros de mantener por la necesidad de refrigeración constante. En el transporte, los trenes de levitación magnética podrían volverse bastante comunes. Ya existen en lugares como Japón, pero usando otra tecnología con un sistema de inducción magnética. Utilizando superconductores a temperatura ambiente serían mucho más baratos de construir y de operar. La levitación magnética perfecta eliminaría la fricción permitiendo velocidades todavía más altas y con mucho menor consumo de energía. La computación cuántica, de la que hablamos el otro día, es otro campo que se beneficiaría enormemente de todo esto. Los COVID superconductores son la base de muchos de los ordenadores cuánticos actuales, pero, como dijimos, requieren temperaturas cercanas al cero absoluto para poder funcionar. Con superconductores a temperatura ambiente podríamos tener ordenadores cuánticos mucho más prácticos y accesibles. El almacenamiento de energía también se transformaría. Podríamos crear una especie de anillos superconductores que almacenen la corriente eléctrica indefinidamente sin ningún tipo de pérdidas. Estos bancos de energía perfectos serían ideales para almacenar energía de fuentes renovables, como el sol o como el viento, resolviendo uno de los mayores problemas de las energías limpias. Por ejemplo, en el campo de la investigación científica, cosas como los detectores de ondas gravitacionales o los aceleradores de partículas podrían hacerse mucho más pequeños y mucho más eficientes. Los dispositivos SKID, que son capaces de detectar campos magnéticos minúsculos, podrían revolucionar completamente desde la exploración geológica hasta el diagnóstico médico. En temas como la fusión nuclear, esa promesa que tenemos de energía limpia y limitada también se beneficiaría enormemente. Los reactores de fusión necesitan potentes campos magnéticos para contener el plasma, como estuvimos explicando, y los superconductores a temperatura ambiente harían estos sistemas mucho más prácticos y eficientes. Como últimos ejemplos, los sensores basados en superconductores podrían detectar desde tumores cerebrales hasta depósitos minerales bajo tierra, con una precisión que hasta ahora ni siquiera se había visto. Y en la industria aeroespacial, los motores y todos los sistemas eléctricos serían más ligeros y eficientes y podrían transformar completamente el diseño de satélites y naves espaciales. En general, toda nuestra electrónica cambiaría por completo. Vamos a ver los puntos críticos. El caso del LK99 en 2023 nos enseñó lo complicado que es este campo. Este material se anunció como primer superconductor a temperatura ambiente, generando titulares por todo el mundo. Y sin embargo, cuando varios laboratorios independientes intentaron reproducir los resultados, ninguno de ellos tuvo éxito. Esta experiencia nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la verificación científica rigurosa. El mayor desafío actual no es tanto conseguir la superconductividad a temperatura ambiente, sino hacerlo en condiciones prácticas. Los materiales que funcionan a 14 grados y medio requieren presiones enormes equivalentes a un millón y medio de atmósferas. Crear estas condiciones en un laboratorio es extremadamente difícil, pero es que mantenerlas en aplicaciones prácticas es prácticamente imposible. Sintetizar todos estos materiales también presentan problemas muy significativos. Muchos de los compuestos más prometedores son extremadamente sensibles a las condiciones de fabricación. Y pequeñas variaciones pueden resultar en materiales que son completamente diferentes. Es intentar hacer una receta de cocina donde un grado de temperatura arriba o abajo te destroza completamente el plato. Vamos, es básicamente hacer una paella. Lo más interesante está en el futuro. A pesar de todos estos desafíos, el futuro parece bastante prometedor. Los avances en las simulaciones por ordenador están permitiendo a los científicos predecir nuevas combinaciones de materiales antes de sintetizarlos, acelerando muchísimo todo el proceso de descubrimiento. Es lo interesante de cómo funciona la ciencia. Los distintos campos se retroalimentan haciendo que todo avance de forma exponencial. El uso de materiales bidimensionales, como por ejemplo el grafeno del que estuvimos hablando, está abriendo nuevas posibilidades. Estos materiales tienen propiedades únicas que podrían ser la clave para lograr la superconductividad en condiciones menos extremas. Los investigadores están especialmente entusiasmados con las estructuras en capas, que podrían ofrecer un camino un poquito más práctico que el actual. Los superconductores a temperatura ambiente representan uno de los mayores desafíos de la física moderna, pero también representa una de las mayores promesas. Cada avance nos acerca un pasito más hacia una revolución tecnológica que podría transformar totalmente nuestra relación con la energía y la tecnología que nos rodea. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido sobre avances científicos y tecnológicos. Y si quieres apoyar el canal, tienes el enlace a Patreon en la descripción, o si te es más fácil, puedes hacerte miembro del canal con las ventajas que ello conlleva. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chao. Chao.